Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, quiero darle gracias también a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy, que siempre me tienen al día y siempre me están apoyando en todo mi contenido, estoy bien orgulloso de formar parte de la familia de Monster Energy, vengan brutal, otra cosa que quiero mencionarles también, muchas gracias también a la gente de Banditech, que crearon mi PC, la God Ripper, gracias a Kimberly Wolf, que bregó con el arte de mi PC inspirada en God of War, y por supuesto también quiero darle gracias a mis compañeros de Digital Appliance en la Avenida Barbosa y Samsung, que ellos me proveen con mi monitor Odyssey G9, y también ellos tienen unas ofertas brutales, incluyendo el Samsung Smart Monitor M7, que es un palo, si quieres algo para tu oficina, está perfecto, 4K60, obviamente también tiene toda la aplicación de streaming que tú quieras, y funciona como un excelente monitor Samsung, mezclado con excelente Smart TV, o sea que, si tienes poco espacio, esto está perfecto, está perfecto para lo que tú quieras, está bien brutal, y lo puedes conseguir ya en la Avenida Barbosa, llamando al 787-332-0972, para estar allí al día con todo lo que están ofreciendo la gente de Samsung. Mi gente, como les mencioné, tengo otro unboxing, los que han visto recientemente mi unboxing de la estatua de ArtFX, de la gente de Star Wars, específicamente Star Wars Visions, de Running, pues esta otra cosa también que quería hacer en el unboxing, porque me llegó mientras estuve por Orlando, y no he tenido tiempo, y es esta belleza, esto yo lo por ordené hace también casi un año, estaba en 150 dólares, esto es un premium bust, un busto de Batman, ya yo tengo una estatua de Batman que me regaló Lizzie y Logan, pero esta es mi primera estatua de Prime One Studios, y fíjate, busto también, yo creo que yo no tengo ningún busto anteriormente, esto es un premium bust de Detective Comics, del arte del cómic número 1000, el concepto por Jason Favok, es un premium bust de la gente de Prime One Studios, está enumerado, 489-900, así que, no es una edición súper grande, no sé si necesito ni siquiera la navaja, pero vamos a abrir por ahí, o aquí tienen el Assembly Instructions, vamos a ver si tengo aquí alguna instrucción importante, ok, le puedo cambiar, obviamente le pongo el logo en la parte del frente, y le pongo la cabeza, no creo que sea la cosa más compleja del mundo, pero estoy bien curioso por verlo, porque yo realmente, como les dije, yo nunca he tenido un busto así de colección, y he considerado mucho Lifesize y otras cosas, porque es tan costoso, así que empecé con este, y este es mi primero también de Prime One, y otras cosas de Prime One que están bien brutales, que he estado velando, vamos a hacer esto con mucho cuidado, no quiero que se me caiga. Ahí viene la caja, la caja de por sí está brutal también, esta es la parte de arriba, esto me gusta de Prime One, el top, Prime One Studios, obviamente tape, todo alrededor, así que vamos a cortar esto, vamos a hacer esto con mucho cuidado. La gente de Prime One, a mí, lo que es Sideshow, Prime One, yo creo que son dos de los mejores manufactureros de este tipo de, o distribuidores, de este tipo de estatuas, también está la gente de Hot Toys, que lo distribuía a través de Sideshow, la estatua anterior de Artifx, yo la compré, en Big Bad Toy Store, que yo especializo en este tipo de contenido, además de otras cosas de colección, que siempre me preguntan dónde consigo las cosas y eso. Obviamente, los protege muy bien. Y sé que mucha gente me pregunta acerca de las cosas de colección y eso, a mí me gusta todo esto, siempre me ha gustado desde pequeño, obviamente ahora, por una parte de mi trabajo, es algo que me gustó, y cuando yo era pequeño, por lo que ve eran juguetes, realmente no eran cosas así, high-end de colección, pero ahora sí. Y ahora, ay María, ok, ya empezamos bien. Ok, tenemos aquí la primera pieza, la más importante, y es más grande de lo que yo esperaba, eso es excelente. Aquí tenemos la cara de Batman, y a rayos, miren el detalle de esto. Miren el detalle de esto, esto está bestial. Vamos a ver si pueden enseñárselos por ahí. A ver si ven ahí el... La calidad, pesa un paquetón. Ahí tiene el key, que es donde se va a conectar con el body. Esto está hermoso. Siente sólido, sólido. O sea, no es un juego, gente, esto... Esta gente hace productos de verdad. Aquí tenemos la insignia del pecho de Batman. Había otro variante, pero decidí con este, con el clásico. Me gusta el contraste del amarillo en negro con... Con el gris en negro. Así que, aquí tenemos la insignia de Batman. Ok, vamos a ver si... Ya les tope eso, un paquetón. Esto está bien pesado. Está mucho más pesado de lo... En serio, pesa un montón. Y aquí tenemos el cuerpo... Del Dark Knight. Tiene el logo de Batman, el murciélago en la base. En la parte de atrás, parece piedra, como si fuera el Batcave, la baticueva. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar acá, en el pecho. Como pueden ver, un Iván. Para asegurarlo, esto tiene mucho estas estatuas. Y aquí tenemos... Aquí tienen. Este es el busto... De Prime 1 de Batman. El Premium Boss. Esto se siente bien sólido, mi gente. O sea, esto no es un juguete. Esto, o sea, esto literalmente... Esto está hermoso. Yo les voy a ser sincero. Yo lo compré y en un momento dije, pues quizás es pequeño. Pero esto está grande. Esto está bien nítido. Y esto yo voy a tener que buscarlo, donde ponerlo en display. Porque esto tiene que estar en un lugar en el que se vea mucho. Esto está bien sólido. Miren esta belleza. O sea, literalmente... Ok, estoy bien contento. Ya dos de las cosas que he comprado... Me encantaron. Obviamente esto... Fíjate, quizás lo puedo poner ahí arriba con el Batman y con el Thanos y con el Spider-Man. Porque esto está bien, bien, bien cool, bien sólido. Ok, estoy bien contento. Miren, te vamos a buscar donde lo voy a poner. Nuevamente, quiero darle gracias a todos ustedes por el apoyo. Si no lo han hecho todavía, suscríbase. Comenta, comparte. Quiero saber qué les parece. Si tienen cosas de colección, también tagguenme en las cosas por Instagram. Espero estar haciendo esto más a menudo. Obviamente, dependiendo del presupuesto. Y si consigo algún tipo de... Más cosas, de verdad, que estoy buscando así de colección. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede ahora en la Navidad. Pero quiero darle gracias a todos los que siempre están apoyando mi contenido. Obviamente, como les dije, comenten, compartan. Si no lo han hecho todavía, suscríbete a mis redes sociales, el Giga947. Específicamente en YouTube, que ahí es que se ven mejor los podcasts. Pronto vengo con mucho, mucho, mucho contenido. Varias reseñas de contenido que viene por ahí. Así que estamos cerrando el año, mi gente. Estén pendientes. También voy a estar haciendo un live stream de los Game Awards directamente desde aquí. Desde mi Giga headquarters. Así que vamos a estar por acá. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Como les digo, siempre nos veremos por ahí. Así que cualquier pregunta que tengan, síganme en las redes sociales, por Instagram, donde es más fácil se hace contestarle. Y por supuesto, gracias también a la gente que se pasa en los podcasts cuando lo hago por YouTube, Twitch, Twitter y también por Facebook. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Este fue el unboxing de la estatua. El busto premium de Batman de Detective Comics número 1000. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando. Gracias.